Mi gente de Conceptos Sandinos, gracias, gracias por ese apoyo. Antes de decir cualquier cosa, solo quiero decirles gracias por el apoyo, gracias por lo que estamos logrando, cada vez vamos más y más y más personas que están entendiendo el concepto, que están aprendiendo más sobre los perros, gracias por eso, gracias definitivamente, muchísimas gracias. Y vamos al grano, vamos a lo que venimos. Ok, ya leíste el título, ya sabes, ok, mi perro se le tira a todas las personas, se le lanza encima a las personas cuando vienen a la casa, cuando saludo a alguien en la calle, mi perro se le lanza a las personas, ¿cómo solucionar esa situación? Primero que nada, tenés que saber el por qué, es importante que se pase el por qué, si no, no podés solucionar nada. Ok, empecemos entonces, el por qué tu perro se lanza sobre las personas, te van a decir, ah, lo que pasa es que a tu perro le falta atención, le gusta la atención. No, 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 que no te confundan, que no te laven la cabeza de esa manera, no. No, hay que hacer las cosas con lógica, las cosas como son. Entonces, tu perro se lanza sobre las otras personas, es dominancia, es dominancia, no es otra cosa más, es pura dominancia. Tu perro lo que te está diciendo, si, vamos a suponer esta situación, alguien toca la puerta, abrís y tu perro pasa por acá y pum, se le lanza a las personas. Lo que está haciendo, lo que está haciendo es reclamando a esa persona como un juguete. Este es mi juguete, este es mi juguete, con esto voy a jugar yo ahora. Eso es lo que está haciendo, reclamando, esto es mío, esto es mío, esto es mío, esto es mío. Eso es lo que está haciendo. Entonces, tengo varios comentarios, varios, por eso esta vez no pude mencionar a una persona en especial, sino tengo varios comentarios preguntando lo mismo, preguntando lo mismo. ¿Cómo le hago? Porque mi perro se le lanza a las personas. Entonces, claro, o sea, es un momento incómodo, es un momento que te da hasta miedo también, porque de un ratito a otro puede llegar a morder, y sí, ese es el siguiente paso. Y ves que eso va creciendo, va creciendo, eso va por pasos. Entonces, puede llegar a morder. Ok, vamos al grano. Entonces, ya sabes este por qué. Lo hace por dominancia. Lo hace por dominancia. Y esta dominancia nace, esta dominancia nace de, de el lacking o la falta de ejercicio, disciplina y afecto. Por la falta o exceso de alguno de estos tres. Por la falta o exceso de alguno de estos tres. En su mayoría siempre es el afecto que viene a dañar todo. ¿Por qué? Porque los humanos creemos que lo hace por atención, nos dicen que lo hace por atención. Y lo que hacemos es que cuando el perrito se lanza sobre las personas, lo corregimos de la manera que lo jalamos, y para que se quede tranquilo comenzamos a acariciarlo. Ese es el error. Ese es el error más grande que puedes cometer. Porque donde lo acaricias, le estás diciendo que el comportamiento está bien. Que lo que está haciendo está bien. Y ese es un error bien grande que se debe corregir en tu persona. Que tienes que eliminar eso ya de por sí. Completamente eliminado. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Aquí viene la solución. Sí, al grano. Vamos con todo, vamos con todo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Lo que tienes que hacer es corregir a tu perro. ¿Ok? Tu perro ya sea pequeño o grande. Sabes que alguien tocó la puerta. Sabes que va a ir disparado a saltar sobre esa persona. Antes de que lo haga. Antes de que todo esto suceda. Antes de todo, primero invita a un vecino o un amigo o incluso a alguien de tu familia a que toque la puerta. A practicar este ejercicio. A que toque la puerta. Y cuando toque la puerta. Que vas y haces como que si vas a abrir. Donde veas que tu perro viene para querer saltar sobre las personas. Ahí mismo lo corregís. Y es bueno. Yo sugiero. Porque muchas veces los casos ya están hasta el tope. Yo sugiero que le coloques una correa. Y que cuando veas que él viene a lanzarse sobre la puerta. A esperar que la persona venga. Con la correa le das un pequeño jaloncito. Y lo haces que se siente. Ese pequeño jaloncito. Muchas veces lo ocupo cuando es un perro grande. Un pequeño jaloncito. Y lo haces que se siente. O ya sea que lo removas del área donde está. Por ejemplo. Vamos a ponerlo así. Esta es la puerta. Esta es la puerta. Ok. Estás parado acá. Y el perro ya viene por detrás. Entonces. Te das la vuelta. Agarras la correa. Lo haces que se siente. Y luego le pedís que se retire del lugar. Que se retire no significa que se vaya a otro cuarto. Que se retire no significa que lo quites de ahí completamente. No. Puedes hacer por lo menos dos, tres pasos atrás. ¿Qué estás haciendo ahí? Estás reclamando tu área. Tu espacio personal. Estás reclamando tu espacio personal. Estás creando una barrera. Escucha esto. Estás creando una barrera. Mental. Para que el perro no pase de esa barrera. Entonces. Que la otra persona siga tocando la puerta. Tocando el timbre. Lo que sea. Y. Volteas a ver a tu perro. Si tu perro se movió del lugar. Hacelo que regrese a donde estaba. Para que respete esa barrera. Entonces va a comenzar a ver una barrera. Invisible. Una barrera mental. Que no le va a permitir avanzar de ahí. Y este ejercicio lo practicas. Una o dos veces al día. Máximo. Dos. No mucho. No. 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 Over stress. No. No le. No le pases de stress a tu perro. No. No le des demasiado. Dos veces al día. Máximo. 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 Entonces. Y. Y. Cuando digamos. Estás en pleno ejercicio. Vamos a poner situaciones reales. Estás en pleno ejercicio. Ok. Lo practicaste en la mañana. Lo practicaste en la tarde. Entonces. Eh. Mañana. Sábado. O domingo. Eh. Tu familiar. O tu amigo. O tu vecino. Quien sea. Que vino a tocar la puerta. No puede ayudarte a practicar el ejercicio. Pero. Tienes visita. Vamos a situaciones reales. Para que. Esto te ayude. Para que. Para ponerte en situaciones reales. Para que te ayude de verdad. No. No solo para. Ah. Si. Vi un video en YouTube. Y fíjate que. No. No. Esto. Esto te va a ayudar. ¿Qué haces? Están tocando la puerta. Entonces. Te imaginas. Oh. Le voy a poner la correa. Así. Cuando venga la persona. Pues al menos lo puedo corregir. Está bien. Está perfecto. La idea está perfecta. La iniciativa está perfecta. Y eso es lo que tienes que hacerlo. Calmado. Calmado. Si puedes decirle a la otra persona. Ya voy. Por medio de la puerta. O lo que sea. Ahora te abro. O lo que sea. Hacelo. Pero todo esto. Le vas a poner la correa a tu perro. Para corregirlo. Para evitar que suceda. Que se le lance a las personas. Y todo eso. Lo haces de una manera calmada. No te sofoques. No te frustres. No te llenes de ansiedad. Que quieres hacerlo. No. ¿Dónde está la correa? Tengo que poner la correa. No. Tranquilo. Todo calmado. Todo calmado. Vas a agarrar la correa. Poder estar ahí. Y andan tocando. Tocando decirme. Tindo. Tindo. No importa. Todo lo haces calmado. Le pones la correa. Lo haces que se siente. Lo pones en el área. Donde especificamos. Que sea. Como. Hasta aquí vas a llegar. Y que se quede ahí. Entonces luego vas. Y abres la puerta. Obvio. Obvio. Como todo novato. Va a fallar. Se va a querer ir sobre las personas. Entonces. Esto es lo mismo. Con la correa. Con paciencia. Lo haces. Que haces. Nada de gritos. Nada de gritos. Lo haces. Y lo regresas a su lugar. La persona ya entró. La persona ya entró. Entonces. Explícale. No hay nada más bonito. Que explicarle a la persona. Lo estoy entrenando. Ok. Eso. Voy a necesitar de tu ayuda. Lo regresas a su lugar. Estas son situaciones reales. Que suceden. Me pasan. Voy al lugar. Las casas. Les ayudo. Les enseño. Pasa. Pasa. Y quiero ponerte en eso. En una situación así. Porque pasa. Para que no te frustres. Quiero que sepas. De que estas situaciones pasan. Y no te frustres. Que sos el único. Ah. Fallé. No me salió. A la primera. Eso. No. No. Pasa. Recordar que estas tratando con un animal. Un animal vivo. Tiene sentimientos. Tiene. Tiene. Conciencia. Tiene. 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 Está consciente de lo que está sucediendo. Es normal. Es normal que falle. Es normal. No pasa nada. Por el contrario. Las fallas son buenas. Porque te pueden dar cuenta. Que es lo que no estas haciendo. Y que es lo que necesitas hacer. Sencillo. Y lo primero para hacer esto. Es calma. Calma. Está bien calmado. Estate bien calmado. Y lo vas a lograr. Así seas. Bastante delgada. Y tu perro sea bastante fuerte. No importa. Lo puedes dominar. Y como lo puedes dominar. Con solo tu energía. Con solo tu energía. Con solo la manera. La manera. En que le difirme. En que le diga las cosas. Ok. Entonces. No. Solamente así. Y ves ese silencio largo. Que. 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 Como youtubers. Te diría. No. 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 Haces mucho tiempo. En no decir nada. No. Esto es. Esto es vida diaria. Esto es. Esto es real. Relajar. Yo no te estoy actuando. Entonces. Ese silencio largo. No. Relajate. Muchas personas. Lo que hacen es. No. Y mantienen ese dedo ahí. Apuntando. Y aquí. Atención. Y el brazo. No. 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 Ya. Sencillo. Te relajas. Completamente. Porque ya le dijiste que no. Y que se siente ahí. Te ayudo. Te digo. Usa el no. Usa la voz. Porque muchas personas. Ese es su extensión de energía. Que sienten que les ayuda para. Para dar una orden. En mi caso. Más que todo. Uso. Y se tiene que cumplir esa orden. Por la manera firme en que lo decís. Entonces. Usa tu energía. Así sea. Ah. Es que lo que pasa es que soy más pequeña que mi perro. No importa. No soy tan rápido como mi perro. No importa. Tu energía es más rápida. A muchas personas les parece. Cuando voy. Y les ayudo. Y les enseño. Les parece. Les da risa. Cuando les digo que la energía y esto. Que cuando lo practicamos. Cuando ven que con estar calmados. Pueden dominar al perro. Se sorprende bastante. Es una gran sorpresa. Entonces. Dos cosas. Podés manejar a tu perro con tu energía. Tienes que tener un perfecto timing. Cuando lo. Cuando lo. Lo. Vas a corregir y todo eso. Este. Usa tu correa. Separado de eso. No sé si ya te diste cuenta. Pero el canal está creciendo enormemente. Y estoy contento por eso. Porque vamos. Un día a la vez. Vamos ayudando más. Y más perros. Compartimos más. Ayudamos más. Cada vez que compartís. El video a alguien. Estamos ayudando más. Mi amigo. El gringo me dice. ¿Cuál es el gol de esto? ¿Cuál es el objetivo de esto? Ayudar a más perros. Y si crees que lo vas a lograr. Claro. Le digo. No conoces el power latino. Y lo vamos a lograr. Y gracias a ustedes. Gracias a ustedes. La verdad. Estamos cada vez llegando más y más lejos. Y. Y. Sé. Y sabemos. Juntos. De que estamos logrando. Logrando. Hacer más conciencia a las personas. Que sepan que los perros también sienten. Que los perros. Que los perros. Entienden. No entienden palabras. Pero entienden tu energía. Entienden. Y son fáciles de tratar. Es una tarea bien fácil. No es una tarea dura. Es bien fácil de hacerlo. Así que. Suerte. 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 Con esto que vas a hacer ahora. Ese ejercicio que vas a hacer. Yo sé que te va a ayudar bastante. No uses la voz demasiado. Nada de eso. Porque eso solo. Solo. Incrementa más el problema. Así que. Muchísima suerte. Yo sé que lo vas a lograr. Yo sé que lo vas a lograr. Con paciencia. Respirando. Ok. Tranquilamente. Y hasta la próxima. Espero me dejes comentarios. O me dejes. Un seguimiento. De cómo va todo. Un seguimiento. De cómo te fue. Y encantadísimo. Estoy encantado con ustedes. Estoy respondiendo comentarios. 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 Poco a poco. Pero los estoy respondiendo. Tengo hasta de 8 meses. Que no he respondido. Pero los voy a responder. Voy poco a poco. Boom. 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 Uno. 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 Y hasta la próxima. Gracias.